qué onda pandillas de letalegames bienvenidos nuevamente a un nuevo episodio un vídeo un episodio especial es lo que quise decir estamos ahora en busca de de este nuevo animalito que será el oso ya saben que dentro del mundo de oros hay ciertos este pues digamos animales especiales estamos todo no sé por qué no subí porque estamos bueno como les comentaba hay como animales especiales muy especiales que tienen más fuerza son más rápidos digamos que son como míticos o algo por el estilo entonces en estos vídeos especiales trataremos de de capturarlos solamente nos enfocaremos en ello chau aquí está el oso de las cavernas que es de sangre no normalmente así se le conoce ya tenemos al tigre este de sangre aquí es como activamos el señor de las bestias ya está tónico nosotros de regreso no 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 vayamos tony a investigar no 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 que por acá investigar ya hasta también guanta agua burg y la aguas o escuchamos muchos quejidos a estar cerca del buen oso espero que no estén escuchando el paso del camión por Ya, como fastidian los camiones por aquí. Si, si, si. Ok. ¡Gracias! ¡Gracias! A ver, ¿qué más nos encontramos por aquí? Ok A ver, Toni Te quiero a ti bien completito de vida Ok, vamos para acá Vamos al rastro Vamos, Toni Ok Disculpen si voy también agrando porquería y media Ya saben que me gusta andar agarrando toda la porquería que pueda Vamos Ok, aquí es donde ya podemos empezar a armar las armas Más bien las trampas, perdón No sé qué están haciendo allá arriba, pero... Se escucha muy divertido A ver, paso por aquí el buen osito Martes de oso Va a estar allá arriba el güey, ¿no? A ver si podemos dar la vuelta por acá Vamos, Toni Vamos, Toni A la madre Pinche puto Te digo que es lo que me choca, que eres aquí altamente flamable Pero bueno Pero bueno Continuemos Por acá se escuchaba la fiesta Vamos aquí a poner otra trampa Por acá otra trampa Por acá otra trampa Y por acá otra trampa Y hay más trampas que colocar Vamos a tratar de colocar todas las trampas posibles Ah, pues de hecho ya se activó, ¿verdad? El evento Y yo pendejeando Ah, pues ahí, miren, ahí está Ah, se ve bien choncho, ¿verdad? Se ve bien choncho, ¿verdad? No manche, Toni no le baja nada No manche, Toni no le baja nada Ay, correré como puto No manche, Toni valió, pili Ah, necesito llamar a alguien No manche, est' muy cabrón este wey No manche, est' muy cabrón este wey Esto ni fue relativamente sencillo más se nota bien cañón la diferencia allí hay pincho eso tony el oso ahí no dejes que escape ese puerco y ahora ya estamos en su hábitat cabrón me dio miedo chango ya no tengo para hacer trampas a ver tony ay cabrón a la madre tony el oso échame la mano no seas cabrón a la madre échame la mano échame la mano changos está bien puerco el oso se apuerca en el sentido de que está bien fuerte ah ya te vi voy para acá ay no es cierto si quieres yo subo no es que yo sea puto ni nada por el estilo donde estás hay nuestro top corre 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 suele suele su особo a la madre a la madre mátalo mátalo son hielos o mátalo mátalo tony l household mátalo tony el Yo voy a dar vueltas en círculo. Espero que tú lo canses. Camaratón hieloso. Rífate. A la madre. El wish es rápido. Parte. Ya casi, ya casi. Oh, fue un doble KO. Y listo, amigos. Aquí es como completamos lo que es nuestro lindo oso. Ya tenemos aquí el oso de las cavernas de la gran cicatriz. ¿Qué sería? Oso gran cicatriz. Pues bien, pandilla. Muchísimas gracias. Este es un video especial para ver cómo nos domamos estos lindos animalitos. Esperen los siguientes animalitos en el siguiente video. Cuídense mucho. Bye, bye.